Año tras año, tiempo real, visita los colegios de Cali para encontrar las mejores historias de sus estudiantes, pero esta vez quisimos rescatar el verdadero significado de la Navidad. Realizar esta nota fue algo muy especial y muy bonito, porque un colegio de la ciudad como lo es el Colegio Americano, fue hasta Polvorines a regalarle mucha felicidad y muchas sonrisas a estas personas. Y como queremos cerrar nuestro programa con muchísima buena energía, hoy les mostramos una historia donde sus protagonistas construyeron Navidad en tiempo real. La generosidad es una cualidad que hace falta en esta época. Por eso hoy en Colegiando nos vinimos con el Colegio Americano al barrio Polvorines a darte lo que tenemos a los que más lo necesitan. Entonces lo que hacemos es recoger alimentos entre todos los salones de todo el Colegio Americano para venirlo a entregar acá en la Comuna de Polvorines. El proceso de recolección de alimentos es sencillamente que a cada salón, a cada grado, en general, a once décimo y todo eso, le piden un alimento para todos los salones. Entonces todo once recogió panelas, todo décimo recoge pastas y así sucesivamente. Esto es como una muestra de lo que podemos ayudar. A mí lo que más me gusta es que nos unimos varios del mismo salón, por lo menos empacar los mercados, hacemos cadena para pasárnoslo como vieron anteriormente y pues eso nos une más como colegio. Lo que más me gusta es la Navidad es que pasemos tiempo juntos y no nos angustiemos por otras cosas más que en la familia. Porque a mí me gusta cuando armamos el alba de familia porque nos divertimos mucho. Estar con la familia, los momentos importantes, recortar los regalos también. Que podemos estar todos en familia y hablar sobre todo lo que pasamos en este año. Como esta sensibilidad que cada uno toma en esta época del año. Me gusta que nos reunimos en familia y celebramos el nacimiento de Jesús. Yo creo que sí, no puedo olvidar, es como una feliz cara de los niños, la felicidad de ellos es impresionante. Y pues realmente nos sorprendió con el obsequio de hoy. No esperábamos que el Colegio Americano se tomara la molestia de venirnos a obsequiar los mercados que obviamente nos hacen falta. Que sigan haciendo este tipo de actividades en este momento. Hay niños que si desayunan no almuerzan. Pues y darles las gracias para que digamos estos espacios siempre se hagan y se creen porque de igual manera pues hay gente muy necesitada que lo necesita.